Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y como dije vamos a seguir con esto de grabar, quizás lo están viendo no sé cuándo, pero bueno En el capítulo anterior hice lo mismo de siempre, intentar entender este juego, pero en este capítulo ya lo pude entender, es el capítulo número 11 Y de hecho logré crear una buena arma, bueno no exactamente crear sino que los manuales están ahí para crear armas Y eso, de hecho tenía un poco de... ¿cómo se llama? de lo que va a pasar aquí, temía un poco de lo que va a pasar acá considerando el otro Pero en esta ocasión estamos mejor preparados y como ven hay bombas por todas partes así que a la pura que hay aquí Creo que vamos a intentar... Ajá, es claro No puedo dejar que entres en control medioambiental No quiero morir Lo siento Yo lo siento por ti mismo Si, nos vamos a ver amigo Uhhh, ya había olvidado que lanzaba granada No tengo idea de lo que será esta run, pero la verdad es que es bastante buena Oh 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 Dónde? Dónde? ¡Oh! Y también me encargué de tener bastantes, un montón de... de todo básicamente Ok, ¿por dónde tengo que ir ahora? Como pueden ver ahí tengo 100... wow, ahora tengo... no, espera, ¿cuánto? Bueno tengo como 1000 balas de la primera y 200 y algo de la segunda y 560 y algo de la otra Espera, ¿dónde tengo que ir? Vamos abajo Ya, creo que comprendí lo que tengo que ser, creo Anulación aceptada, se ha levantado la cuarentena, comunique lo ocurrido a su oficial superior Ok, y la luz, pensé que iba a haber más luz Ya, debo ir al asesor Me gustaría que de alguna manera se pudieran ver las armadas de más cerca, pero... Ok, creo que... no creo que influya que pase por aquí, ¿cierto? No, al parecer no, pero... Nunca quise hacer daño a nadie, ¿sabes? Solo quería vivir... era mi única meta... vivir... quería vivir... Ok... Ha accionado... la gravedad vuelve a ser normal ¿Qué crees que es peor, aquel? Morir con todos los demás? O ser el único superviviente? Lo que me asusta no es morir... es no marcar la diferencia antes... Ya... deberías poder subir a lo alto de la Torre de Manto, Isaac... Si Edward está en la punción general, con su mercancía... Una de las cosas... no extrañas, pero como lo malo también de esto es que no he pillado todavía un punto de guardado De hecho, tuve que pasarme todo esto de donde lo empecé... Para poder empezar de nuevo a grabar, porque... no hay puntos de guardado realmente... No, creo que no es... ah, no, claro... Está como todo muy tranquilo... No me fío de la tranquilidad de esto... Ah, claro, claro, claro... ¿Y ahora qué? Ah, acá... Oh, qué carajo... ese buen de dónde salió... Más bien esos dos de dónde rayas salieron... salieron de la nada... No, ahora puedo pasar por aquí de que no te nos había podido... ...porque el tipo invirtió la... ...la... ...con gravedad y me podía... ...pegar al techo... Ok, creo que no era aquí... Era en el tercer piso... ...el tercer piso... ... enhorabuena aquí estoy qué absurdo no mi único deseo era vivir y ahora que sólo quedo yo me importa una mierda después de tanta soledad he visto que se han tenía razón bueno equipo si podéis oírme ahora esto va por vosotros se suicidó y por lo visto aquí algo más va a pasar cuando active el ascensor o tal vez no quizás cuando intenta abrir esta puerta ooooh tal vez no A ver, las municiones ni que las voy a botar, vamos a botar esto, a ver que más tenemos, ufu, esperame hay un montón de cosas, no, no da mucho, uu, aquella otra, es que había un montón de cosas, y creo que estas cosas las puedo vender creo, solo me ayudan a mejorar las armas, carajo, hay que salir cagando hostias de aquí como dicen los pañuelos, no, en serio No, no, en serio le dije. Y creo que eso era todo, con esta arma se hace todo más fácil Y ahora que es, primer piso supongo Y todavía no aparece ningún punto guardado, o sea no aparece guardando, o sea si termino el vídeo de aquí, voy a tener que jugar prácticamente hasta este punto y volver a grabar, a ver dónde tenemos que ir ahora, acá ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No hay ni idea dónde estás, pero no quiero Voy a averiguarlo Y por eso también tengo tanta munición Porque resulta que éste tiene un dispositivo La parte de arriba que automáticamente captura la munición Ok, aquí también va a estar Difícil No hay cosa No hay cosa No hay cosa No hay cosa Esto no lo había tomado Ok, tío, completado Ese me parece mucho que era el... Sí, Tracker tenía bastantes cosas Voy a la sección de popa a comprobar ese transbordador A ver si no es un montón de chatarra Uh, punto de guardado Bien No me había dado cuenta Tal vez sí había punto de guardado anterior No, no lo había Bueno, en fin ¿Escuché algo? Creo que sí Pero en fin Este video lo vamos a ir dejando por aquí Aprovechando que ya tengo el punto de guardado Que la otra vez no lo tenía Así que eso Y vamos a aprovecharlo Espero les haya gustado este capítulo número 11 de Dead Space 3 Si hubiese el caso Déjenme su like Que saben que me ayudan muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal que subo casi siempre Y no se olviden de activar la campanita Para que no se pierdan ninguno del contenido Que yo subo casi siempre precisamente Algún día diré que subo cada, no sé, tres días En fin, no importa Y por cierto Por aquí voy a estar dejando mi canal Si es que llegaron a este punto Para que se suscriban aquí Y por acá voy a estar dejando un video sugerido Para que vean que está dentro del canal Me vi con la nariz por eso hice eso Así que sin más que decirles Nos vemos hasta un próximo video Chao, que estén bien